Este año estoy hosting SunGiving, pero que chiflada estoy porque casi me olvido. Ay, sí, apparently I made the promise that last year's SunGiving, pero yo no me recuerdo ni papa porque estaba un poquitico. Pero imagínate. Imagínate, nena, que tú sabes, tú vas a ser bien screw without me. Ok, nena, pa' que lo sepa, recuérdate, recuérdate, porque tú me estabas diciendo, ay, Fidelia, please, can you help me, ayúdame, ay, guau, nena. Ok, pero mija, yo no sueno así como una cotorra borracha, es una exageración. Nena, everybody say you sound like that. A cocinar. A cocinar, ¿a quién va a cocinar? Yo voy a cocinar, vete, vete, vete ya, vete, mira qué carajo este, qué carajo este, y mira pa' allá, burn. Ay, mi hermana carucha, ¿cómo está? Gracias por venir, es un calor aquí, que rayan las piedras. Hola tía, ¿cómo estás? Yo traje mi niño, Junior, porque como tú no pudiste tener varones, esta casa necesita una herejía masculina. Ay, bueno, gracias carucha, te lo agradezco mucho, sí, sí, Junior, se ve bien guapo y fuerte. Gracias, gracias tía. Sí, pues si acaso necesito abrir una lata de frijoles o algo, come en handy, sí. Tú no te ves bien, te ves flaca, y también gorda, los dos. Sí, sí, tienes razón. Ok, bueno, vamos, pasen. Aquí. So like, where's Tío Benito y Michi, tía Flor? Oh, I sent them both to wait in line at the tiendas for the Black Friday sales. I really like your sweater. It's super aesthetic, bro. Oh, thank you. It reminds me to play the lottery. We're like both wearing birds. Gobble, gobble. Oh, yes, I like your turkeys. They don't really like gobble. They sound more like blah, 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 blah. Ustedes parecen como payazas. That's a lady who smells like compotons. Oh, prima. Hey, don't get too beautiful, okay? You know we're only second cousins. Get out of here, come on. Mira, que bueno que Maruchi me llamó para cocinar. I love to cook. Y también yo tengo un jebo que va a venir. I'm dating a man's and he's coming over. Pero mira esto. Ay no, fo. Esto está demasiado. Pero. I brought Puerto Rico en pasteles. What's that? Thank you for inviting me. I brought tamales. Ay, pero que original. Ay, que auténtico. Muchísimas gracias, Lorena. Ok, you can put it there in the display. Ok. Good. You gotta look good. All the time, baby. Hola, familia. Como estas? I miss coming a little bit later. He's with the Aslany at Black Friday. Not shopping. It's a band or a haunted experience or something. I brought my cat tamales. Ay, s***. Oh, they look delicious. So exotic. Hello. You look very handsome. Oh, thank you. I love the material of your camisa. I met Rolando and I get it. Ay, Hector. I am experiencing second-hand embarrassment for my sister. La pobre con the plastic plates, the Dollar Tree. I'm experiencing third-hand embarrassment. What is that smell? Right? It smells like ropa vieja. My clothes aren't that old. Ay, you like it? It's my ropa vieja candle. Sí, lo compré en la misma tiendecita donde tú compraste la vela de pavo. ¿Te recuerdas, Gloria? ¿Te recuerdas de The Turkey Candle? Memorias preciosas. Oh, mamá mía, papá pianta. Él no es el hombre que se acuesta con tu hijo. Qué desgracia. Hey, I'm Junior. Nice to meet you. Oye, Flor. ¿Y Michi y Benito? ¿Dónde están? ¿No vienen? ¿Por qué estás tan interesado en lo que mi marido está haciendo? Ay, solamente te pregunté. Oye, es solo una pregunta. Perdóname. I know how you and Gloria are. ¿Ustedes creen que yo soy boba? Especially now that you two are single. I know how you both look at my husband, Benito. I know the effect they have on women. Es el gordiflón de tu esposo. Nadie lo quiere. Es solamente una payasa como tú. Y ustedes dos solterones andando como un par de cualquiera por la calle. Es que yo sabía. I know you had a party and it's loud too. Thinking you're celebrating some giving. Thank you, thank you, thank you. And you're the loudest in the neighborhood. ¿Ah? ¿Seguro tienen cornbread y pecan pie también? ¿Tienen pecan pie? No. Claro que no tienen pecan pie. Bueno, amigas, se acabó la fiesta. Por favor, in a straight line. Señores, por favor. Pero chicas, está bien de la cabeza. Si tú ni siquiera vives en esta comunidad, ni hay un HOA aquí. ¿Dónde me siento? A ver, mira, ajá, me siento allá. ¿Cómo es posible that none of you understood the assignment? ¿De qué tú hablas, Larissa? Oh, what do we have here? Tamales. What's that over there? Tamales. You know what I'm really in the mood for, bro? A side of tamales that I'm going to put on my tamales-filled plate made of tamales. No, no, no. These are not the same. I don't know what those are, but these are authentic Mexican tamales. It sounds true. Mija, estas son hallacas. Aquí, las ves, mira qué ricas se ven. Más que cualquiera. I don't know what any of this is either, pero estas son hallacas venezolanas. This is what we should eat. Uh, okay, excuse me, pero los pasteles puertorriqueños son los mejores, baby. Pa' que lo sepa. Ah, 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 no, 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 no. Estos son los superiores. Look at these thick Nicoya Naca tamales. It breaks plates. Obviously superior. A mí no me digan que las hallacas son tamales porque eso no son tamales. Son hallacas venezolanas y esos pasteles son dulces que cuento que son salados. Nena, todas las fotos no son de ese, nena, que no son dulces. Son f***. This is equivalent to 12 of your tamales. No, 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 no. 12 of tus tamales, mira. No, 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 no. These aren't my grandma's recipes. You need to try them. You think they're just talking about that? I haven't even tried. You know, you try it. Tú quieres solo, I'm telling you, but I need this by hand. It doesn't matter, it doesn't matter what's inside them. Ay, nena, mama. You need to try it. You need to try it. No, 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 no. Mexicana. Yeah. ¿Y cómo tú llegaste aquí? I took an Uber. ¿Tienes tus papeles? Wait. What? Tamales. That's... Hola, mi gente. Este es mi jebo, Kevin. I never thought I'd say this in a gajillion bajillion thousand years, but yes, we know who that is. What a cute couple, right? Wow, I hope they make it, you know? Love. Hola, Nona Mirta. Hola, Kevincito tan bello. ¿Él? ¿Él es tu nieto del que siempre habla? Pues claro que es mi nieto. Mira qué bello y hermoso es. Claro, ese es Kevin. Pero chicas, ¿cómo puede ser eso si yo soy la abuela de Kevin? Yo creo que es. ¿De Kevin? Sí, de Kevin. ¿Tú crees? De Kevin. ¿Qué? Es que ya. Ya, ya, ya. Ah, Kevin es bien bueno, muchachito. Sí. Kelvin. Kevin. 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 Kelly. ¿Cómo que tú crees? ¿Cómo que tú crees que él es tu nieto? Él es mi nieto. Mira. Kevin. Calvin. Kevin. Kelly. Kevin. Kale. Kale. Kevin. Kale. Kevin, ven acá. Kale. Kale. ¿Qué? Son así Superman. Sí, claro que sí. Míralo. Kevin, ven acá que yo te voy a hacer unas hayaquitas más sabrosas como a ti te gustan. Sí, vayaquita. Tú sabes que a Kelvin le encanta mi arroz con picadillos en las pasas. Yo no sé cuándo él ha comido eso porque lo que a Kevin le gusta es el pabellón venezolano. Kevin, dígale cuántas veces yo te cambié los pabellón cuando era chiqueteco. Sí, tú se los cambiaste bastante. Sí, bastante. Sí. Then you must know about el lunar que él tiene. ¿En qué parte, since you changed these diapers so much, en qué parte él tiene el lunar? En la larguita de la derecha. Aquí. Aquí en la esquina. Sí. Ahí está. I want to tell you something. Tú lo que eres una mentirosa. Ay, sí. Sí, because that was a trick question. He never had el lunarcito. No. What was weird about him when we changed his diaper is that he has a little patch of hair en el rabito. ¿Sí o no, Kevin? ¿Sí o no? Que el pobre Kevincito cuando era un bebé tenía el rabito peludo. And the fact that you don't know that makes me sad. The fact that you're calling yourself la abuelita de Kevin and you didn't even know que cuando le cambiabas los pañales el niño tenía el rabito peludo. Qué pena. Ay, pero qué barbaridad. Tú hablando aquí del pobre rabito peludo de Kevin enfrente de todo el mundo. No. You didn't know que tenía el rabito peludo, ¿sabes? Claro que sí. Si yo le cambié los pañales, claro que sí, tenía el rabito peludo. Kevin, por favor, muéstrale aquí a la gente que tienes un rabito peludo para que sepan quién es tu abuela verdadera. No, 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 no. Vieja más sucia. Aquí no vas a mostrar el pipí a nadie. Pero es que el pipí es el culito. En Venezuela el rabito es el culito. Sí, mi hija, en Cuba, rabito, ese pipí. You thought he had a hairy pipí. Tú! Mira que tú eres bien fea. ¿Lo sabes? Me está acabando la vida esta vieja cagalitrosa. Escúchame bien, carucha. Puede que seas que tú eres mi hermana mayor, pero Mirta es mi mejor amiga. Da una pena de madre que yo te invito después de tantos años a una cena de familia y te burla de todo el mundo como si fuera la reina de Inglaterra. ¡Cóllate la boca sucia ya! ¡Suscríbete al canal! Yo ya con wall, yuno, yuno, yuno... ...is strange, I know. This is a secret snack that I used to make. I call it a tamalanchable. How does this open up? With the eyes. It's like this. There you have it everybody. Bottoms up, okay? This is your Thanksgiving turkey. Well, apparently. I like turkey. Thank you so much. For me, Thanksgiving last year, we had the pizza lunchables. But this is nice too, my friend. Bye. Excuse me sir, is there anything I can help you with? Sir, what are you talking about with me, your tío junior? I've been taking care of you and watching you since you were a little baby, pequeñito, little tiny little thing, huh? I'm sorry, I don't think I've ever seen you before. Kevin, how can you say that? I used to bathe you as a baby. I used to bathe you as a baby. Okay. I used to bathe you as a baby. Bueno, solo hay una manera de encontrarlo... ¡Kevin! Bájate los pantalones, Kevin, para mostrarle de verdad quién es tu abuela. ¿Quién te conoce?